Bien, y para estudiantes lo decíamos, es una gira o ha sido una gira o viene siendo muy positivo, importante por este tiempo en Ezeiza, no solo en lo futbolístico, sino también desde lo humano, porque si bien es cierto que es un plantel que hace tiempo viene trabajando junto, está por otro lado el hecho de, bueno, que las piezas nuevas puedan ensamblarse y que futbolísticamente todo pueda ser de una gran manera, al margen de la experiencia, pensemos, jugar con argentinos en su predio, jugar con Boca en el Pro de Ezeiza. O sea, haberlo hecho ayer, hay unas imágenes en ese fantástico estadio en 1.57 en la cancha de estudiantes de La Plata, jugar con Lanús en el Perio del Grana en Valentina de Alcina el sábado y ya después retornar a Río Cuarto el domingo libre y el lunes de vuelta a los entrenamientos con, no sé si la certeza de que sabemos cómo va a terminar el campeonato, todo parece indicar que será por playoff y estudiantes van a terminar sumándose después cuando en las instancias previas los equipos que están atrás en la tabla puedan ir eliminándose sin margen de error, bueno, imagino que mentalizándose en eso, el equipo que dirige Marcelo Vázquez. Rápido, nos vamos a Ezeiza, allá al hotel donde están estudiantes para saludar a un dúo que es dinámico por la velocidad en la cancha, que son amigos de toda la vida, o de hace un buen tiempo, como son Gastón Benavís y Agüe Caenelli. Chicos, ¿cómo están? Buen día para ustedes. Hola Javi, buen día, bien, bien. Hola Javi, buen día para vos. Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Comienza hablando el que quiera en un lugar, bueno, de privilegio como hemos visto, haciendo vida de futbolista de primera división, a ustedes les falta poco para que lo sean en equipos de primera división, sea estudiante o sea el que sea, bueno, ¿cómo es un poco esta experiencia, no? Antes que nada. Bueno, la verdad que una linda experiencia, como lo venías diciendo vos, una linda gira para, más allá de buscar un funcionamiento y un estado físico por ahí muy bueno, creo que, bueno, sirve para hacer grupo, para sumar a los chicos nuevos al plantel y, bueno, la verdad que, gracias a Dios, tenemos un lindo lugar. ¿Dónde podemos pasar esto a 10 días? Ahí hemos, Gastón, algunas imágenes del preio, de la cancha de estudiantes de La Plata, el preio de Boca, lo de Argentinos, ¿qué es lo que más sorprende de un mundo así? Porque evidentemente son cosas que vemos en la tele, los preios no se muestran, pero evidentemente nos lo han dicho todos, era estar en lo de Boca, un lugar increíble por las comodidades y por todo, ¿qué es lo primero que queda ante una experiencia así, al margen de la preparación y los amistosos? Bueno, la verdad que, al preio que hemos ido, son muy fantásticos, todas las canchas son lindas, bueno, te das cuenta que están en primera edición, no te falta nada, tienen todo, así que, la verdad que es muy lindo, estamos disfrutando todo esto que nos está pasando, esperamos que dentro de poco estemos ahí nosotros, ahí arriba, peleando con ellos. Seguro. Tenías un problemita muscular que, bueno, te has ido recuperando, lo que te quiero preguntar es, ¿costó mucho volver a entrenar casi con normalidad después de los trabajos por Zoom, de los trabajos en las casas de ustedes, pero que no era lo mismo, evidentemente, sino que era para mantener el mínimo indispensable, ¿no? Pero, ¿costó mucho volver a la exigencia de siempre? Sí, los primeros días te costó porque hacía mucho que no se entrenaba así, con pelota, así que, bueno, yo tuve la mala suerte que me desgarré, pero ya estoy bien, ahora estoy a la par de mis compañeros, pero la verdad que costó, ahora ya nos estamos poniendo a ritmo, y más con esto amistoso que se hacen agarrar a un ritmo futbolístico bastante lindo, ¿no? Seguro. ¿Cuánto se extrañaba en Abuel esto, no? De, no sé, de que te peguen una patada, de golpear a un rival, de insultarse, de hacer un gol, de festejar, por más amistoso que sea, digo, esa adrenalina se había perdido tanto tiempo, 14 de marzo, el último partido que jugaron, aunque sea amistoso y con las caras conocidas, sirve igual, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, la verdad que, bueno, volver a pisar una cancha, volver a enfrentar, y bueno, justamente estos rivales, la verdad que es algo muy lindo y que se extrañaba muchísimo, nosotros, bueno, tenemos la suerte de meter estos amistosos con rivales de mucha jerarquía, que te exigen al máximo, y bueno, así fueron, y bueno, nos estamos disfrutando. Da la impresión que esto va a terminar definiéndose en playoff, en partidos mano a mano, con un margen de error muy, muy escaso, no hay mucho margen para nada, prácticamente, un partido malo y se acaba todo, y lo que pasó antes ya casi que no importa, parecería ser, esto no está confirmado. ¿Cómo mentalizarse a jugar finales? Porque lo que toca es eso, jugar finales, ¿no? Bueno, la verdad que sí, como decís vos, tenés que tener el margen de error muy chico, porque el que se equivoca ya queda afuera, no tenés más chance, así que no hay mañana, como es la famosa frase, hay que jugar todas finales. Seguro. Viendo a Nahuel que fue tanto tiempo sin jugar, entrenando solo, y con esa cuestión tan especial de que había mucho tiempo ocupado en la nada, prácticamente, imaginaban que la vuelta era una realidad, que iban a jugar, que iban a entrenar antes, en algún momento dijiste, bueno, no se juega más al fútbol, y bueno, no se caerá al menos por este año. Y nosotros por ahí éramos un poco positivos en ese sentido, y pensábamos en que se iba a volver a jugar y que se iba a terminar el torneo, aparte de lo que se decía, así que por ahí teníamos un poco de tranquilidad en ese sentido, pero bueno, la verdad es que había mucha incertidumbre en un momento, y la verdad es que se dudó muchísimo también de cómo se iba a jugar y esas cosas, así que por ahí se hacía un poco complicado entrenarse y tener el objetivo siempre en mente, pero bueno, lo tratamos de mantener y seguir entrenándonos al 100 para esta vuelta que ya se dio y ya queda poco para volver a competir oficialmente. Esta pregunta se la hago a ambos, pero tu papá Gastón no va a poder, si hay alguna final, no se va a poder venir porque los partidos son sin público, bueno, imagino que alguna asada, algún pescado o algo ahí en morteros cuando se pueda, seguro, ¿no? Sí, sí, va a estar difícil que venga, pero bueno, se está consumiendo igual que yo, no le va a quedar a otro que enviarlo por tele, así que bueno, son momentos de la vida, hay que superar esta pandemia y esperamos que todo vuelva a la normalidad. Seguro, esta pregunta es para ambos porque son jóvenes, porque tienen mucho por dar todavía, porque si la suerte los acompaña y si el esfuerzo siempre está, el hecho de jugar en primera puede que sea una realidad, y pienso en los ejemplos del colo, de comba, son ejemplos que, digamos, alientan a que absolutamente no es un imposible, sino que dependiendo de ustedes, de buenos campeonatos, de buenas preparaciones, el jugar en primera es una realidad palpable. Bueno, la verdad que los ejemplos que diste te dan como que todo puede llegar para todos, o sea, trabajando al 100% y haciendo las cosas bien, todo puede llegar, así que hay que estar tranquilo y seguir haciendo las cosas como venimos haciendo, de la mejor manera y en algún momento llegará ese deseo de jugar en primera. Seguro, completamente. Viendo, Nahuel, que es un plantel, bueno, de mucha experiencia, sumar a Ardente, sumar a Farré, ¿cuánto se puede aprovechar a esa gente? Porque imagino que, no sé, habrán visto todos ustedes de chiquitos el gol de Farré a River, o Ardente dejando esas finales con Boca en el año 2008, el Triangular. Se pregunta sobre eso, se habla. ¿De qué manera se absorbe la experiencia de aquellos que más la tienen? Bueno, justamente nosotros estamos compartiendo mesa con Guille, y bueno, obviamente que es imposible no hablar de esa situación que le tocó vivir. Y nosotros por ahí que somos más chicos, y que lo vimos, como decís vos, en su momento de disputar esos partidos finales, la verdad que lo tenemos que aprovechar, y si no es dentro de la cancha, afuera de la cancha, aprovechar su experiencia y tratar de exprimirlo al máximo en todo sentido. Yo creo que son jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia que van a sumar muchísimo al grupo. Veímos fotos con Carlos Tevez, con algunos otros, pero la facha de Verón ayer, tremendo. El tipo te tira la pilcha encima y no hacemos nada, no largamos, ¿no? Terrible, terrible. La verdad que se hablaba de ese tema nomás cuando llegó Verón, y bueno, nivel europeo, sin lugar a dudas. Sí, no se notaba que tenés como 20 años en Europa, qué bárbaro, ¿no? Y todo lo que genera una figura así. Es tan lindo como parece, Gastón, el estadio así por fuera. Bueno, veímos imágenes de una cosa sensacional. Por ahí parece que se termina deslumbrando lo que para los platenses y estudiantes es el día a día, ¿no? Pero, ¿era así como se lo veía? Bueno, no tuvimos la suerte de conocerlo por dentro, pero allá en la cancha, el estadio, era maravilloso, de verdad. Es un estadio europeo, García Nahuel, es hermoso, así que lo pudimos disfrutar dentro de la cancha y sacando un par de fotos ahí en el estadio ese. Seguro. Chicos, les mandamos un gran abrazo como siempre, gracias por atendernos, gracias a Magalí por todo el trabajo que le hacemos trabajar doble, pero siempre es de excelencia todo lo que hace, así que bueno, lo mejor a disfrutar estos últimos días que el partido con Lanús del sábado, en un lugar seguramente también muy lindo, un predio también muy lindo de uno de los equipos que mejor trabaja en la infraestructura del fútbol argentino. Y bueno, disfrutar de esto y prepararse para lo mejor, domingo libre, lunes, a las órdenes de Paladino. ¿Está exigente Paladino? ¿Está como siempre o fue muy de menos a más? No, no cambia más, rica. Va a seguir así toda su vida, así que estamos acostumbrados, ya llevamos cuatro años en el club, así que no queda otro más que entrenar al 100. Seguro, chicos. Te dio muchos resultados, así que no va a cambiar. Sí, 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 sí. Gran abrazo y gracias, eh. No, gracias a vos, un abrazo. Gracias a vos, Javi, un abrazo grande.